no es que tal amigos su amigo chuchín en un vídeo más para el canal a segundo día que vamos a pescar vamos a pescar truchas a ver a ver cómo nos va ayer estuvo muy bueno pudimos atrapar nuestro límite en muy poco tiempo así que este nada vamos para allá vamos para el lago está de madrugada son las cinco de la mañana o van a amanecer como a las seis y media o vamos a tener un par de capturas ahorita en la madrugada tal vez por si no se mira muy bien llevamos lámparas pero pues es un poco complicado así que nada vamos vamos para allá y este y nada con la primera cayó la primera señores con los gusanos la primera señores ¿De quién es? ¿Aquella anaranjadita? ¿Aquella anaranjadita? ¡Suscríbete al canal! 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 se me hace que andan para allá no bro? se me hace que andan allá otra vez ya las truchas va para allá aquel a ver si o a actir allá y dónde está el discípulo? está durmiendo ¿lo trajiste? ¿a qué? oh no tiene miedo si estaba feo allá iba a mandar jaroche para allá pero no quiso está feo, estaba feo allá cayó mucho sí le escribí está durmiendo 4 está bien lento ahora es el de la catucha roja chuchy si yo pensé que te ibas a aventar a nadar andamos allá en medio yo dije quiero meterme pero está fría el agua está siedad no, este amigo acá ahorita va a empezar a bañarse como el que le salió al martín ¿no da martín? Manny no quiso venir porque le tiene miedo al niño ¿le sigue? Manny miedoso ¿el niño? el niño el niño el niño Gracias por ver el video Gracias por ver el video El que la saque primero Ya no quieren salir Sí, ya se andan más para allá Aquí se las acabó el jarocho Tengo que trabajar Más luego Hay galletas si quieren De jarocho Aurelio Aquí hay galletas si quieres De jarocho Jarocho se comen tus galletas Se acaban tus galletas Oh ya ves Ya Tengo que trabajar Traigo galletas Mira Se regresó jarocho Sí Mira y se vino a traer duras Las galletas de nuevo Mi fruta ¿Qué digo jarocho? Lo que sea Más de la fruta Ay joder Ya bajen esa pinche línea Aquel señor Saca y saque El de gris Saca y saque Lleva como 10 Y todas se las va a llevar ¿Mi abuelo? ¿Qué están usando? Quién sabe Pero ya tiene Yo pienso que le está echando maíz con masa Y ahí Jajaja Carrada secreta Carrada Carrada Con minos Con minos A ver Si jala ¿Qué va a pasar a bien? ¿Eh? El agueto que está aquí abajo El otro El otro de allá Es el de El otro Oh sí Ahí es el de Para allá Aquí llegamos De fruta Para la carpa Para la carpa Jajaja 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 Toca Abrele Ya Ahí estamos Toca bro Dale por el cual Con cuidado Ahí estamos Ahí Luis Ahí estamos Dale Dale Señores Esa fue la pesca de hoy Cuatro truchitas Logramos sacar En el segundo día De pesca de truchas Aquí en Chicago Illinois El señor Está arriba del árbol Pescando Va a ser todo Por el día de hoy El segundo video Ahí están las truchas El día de hoy